Con la finalidad de preparar de mejor manera a los adultos mayores interesados en postular proyectos a fondos gubernamentales, la Municipalidad de Rica ofreció una jornada de capacitación en la que participaron 200 personas. La actividad que tuvo lugar en la Oficina Comunal de Adultos Mayor contó con la participación de socios y dirigentes de 62 clubes de diferentes sectores de la ciudad. En esta oportunidad se hizo presente el alcalde subrogante Osvaldo Abdala, quien destacó que se trata de un proceso de formación que todos los años lleva a cabo esta oficina. En particular los del Servicio Nacional del Adulto Mayor, el CENAMA. Y la verdad que es una jornada muy intensa, de mucho trabajo, pero con mucha participación, muy didáctica. El equipo de profesionales que trabaja en esta oficina, que tiene una estrecha relación con todos los adultos mayores de nuestra ciudad, logra generar esa confianza que permite que ellos disfruten también. Este es un espacio de formación, de entregarles herramientas, pero también de alegría, de compartir. Y ese es el estilo de trabajo que se ha implementado en la gestión del alcalde de San Cane. Mientras que en el castillo, encargado de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, detalló los contenidos abordados. Es una capacitación con respecto a confección y elaboración de proyectos sociales, dirigidos generalmente a los proyectos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, y están impartiendo esta capacitación profesionales de la Municipalidad, del Departamento de Asesoría Técnica. Le da Castilla en tanto, Presidenta de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor, UCAM, número 1, Arica, destacó la forma didáctica de la enseñanza recibida. Muy buena, entendible, fácil. Las personas que nos prepararon y nos dieron a conocer este formulario, fueron muy claritos para que nosotros podamos entender cómo se confecciona un proyecto. A cargo de esta preparación estuvieron profesionales del Departamento de Asesoría Técnica de la Municipalidad de Arica, así como de la Oficina Comunal del Adulto Mayor. Esta especialización consideró la intervención de un profesional del Senama, quien se encargaba de despejar todas las dudas que podrían mantener los asistentes.